Venga, Tere, no se ponga así, ¿sí? Vea que el fin del mundo solo llega si una bomba cae. Más bien, tenga. Tome. Gracias. Usted la tiene infinita para esconderse, ¿no? He ido. La estoy buscando desde hace rato. Ay, veanos, a chocho. Más bien, siéntese. Tengo clase. Acabo de contarles algo. Nos vemos esta tarde en mi apartamento. No, venga, en el mío mejor. Vea que mis papás no saben, tengo la casa sola. ¿Me nos puedo adelantar algo? No. Alguien quiere hablar con ustedes y es mejor que esa persona les diga. Yo... Yo también tengo que contarles algo. ¿Qué tal si hacemos una reunión de psicoanálisis? Psicoanálisis. Espete, mocosa. En el momento de esta tarde. Vemos. Sí, son las mismas. Tenemos que hablar con la policía, porque esto es una pista. Por fin una buena noticia. Pero... ¿y mi hermano? Venga, Teri, no se vaya a estresar antes de tiempo, ¿sí? Primero que aparezca Juana y después miramos qué hacemos con Martín. Sí, pero es que esto no asegura que Juana esté viva. ¿Pero para qué hice eso, Mona? Ella está viva. ¿Ah, sí? ¿Y usted cómo está tan seguro? Es un presentimiento. Pues, ojalá. Ese acierto es su presentimiento. ¿Quién será? Ahorita puede ser cualquiera. Gracias. Hola. Ella necesita hablar con ustedes en persona. Escúchenla y, sobre todo, mucho respeto. ¿Y hablar de qué? Vine porque... primero quería pedirles disculpas a todos. Y... porque quería contarles algo. ¿Contarnos qué? Es sobre Rafael. Ella ya cumplió con contarnos y no podemos obligarla a ir. Rafael es un cerdo. ¿Cómo fue obligarla a hacer eso? Tenemos que ir a esa fiesta. Si el tal Rafael quiere que Daniela vaya, apuesto que le hizo lo mismo a Juana. Qué asco de man. So, perrito, so. Que no se le dañe la pizza por ese man, pero... Yo sí creo que esto es muy peligroso. Llamemos a la policía y listo. Tiene razón. Ustedes no deberían de hacer este tipo de burradas. Ya han hecho demasiadas. Pues, yo no estoy de acuerdo. Teresa, ¿usted no se da cuenta que ese es el mismo hashtag que utiliza su hermano? Nosotros tenemos que ir a esa fiesta, ¿sí o sí? No, pero no pueden obligarla a hacerlo. Ay, bueno, ya. Yo voy a subir a hablar con ella a ver qué logro. Ustedes, mientras tanto, pues, espérenme. Hola. Le traje algo de comer. Gracias. Tranquilícese, Daniela. Qué tonta, ¿fui cierto? Ay, ¿de verdad pensar que me quería? Dani, uno no se puede echar la culpa por querer. El amor llega así, sin esperarlo. Ya. Es que fue muy ciega. Yo... Le quiero contar algo. Nosotros pensamos que la gente de esa fiesta tiene que ver con la desaparición de Juana. Y lo que le voy a pedir es difícil, lo sé, pero... Nosotros necesitamos que usted vaya a esa fiesta. No. ¿Por qué no? ¿Será que sí la convence? ¿Eh? Voy a hablar con Daniela. No, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Bueno, yo ya me tengo que ir. Espero que esté todo tranquilo, Daniela. Todo va a estar bien, ¿bueno? Sí. Bueno, tranquila. Gracias. Teresa, ¿me acompaña, por favor? Todo va a estar bien. Hablamos ahora, ¿sí? ¿Y si llega a decir que no? ¿Y entonces? Cobarde. Irene, no es eso. Lo que tiene que hacer para ir a esa fiesta. Tiene que tomarse una foto. Poner el hashtag de toda la muerte. Enviarla. Y si les gusta, nos envía la dirección. ¿Dónde está el teléfono de Daniela? Ahí está. Ya veo, loco. Bueno, tengo que marcharme. Están pendientes de Daniela, ¿bueno? Irene, ¿qué se fue a hacer? Sí. 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 Vándela. Espérenme, ¿deja verla? Cállese, ¿cómo? Listo. Gracias. Gracias por ver el video.